¡Mira qué tan profundo es el océano! 100 metros Un buzo profesional en promedio podría descender hasta este punto. Aunque claro, ir más abajo puede resultar muy peligroso para la salud. 200 metros Aún hay luz pero no la suficiente para la fotosíntesis. Se le conoce como la zona crepuscular. Se encuentran especies como el camarón y el pez espada. 300 metros Imagínate, a esta profundidad la Torre Eiffel de París, Francia, quedaría completamente cubierta. 332 metros El buceador egipcio Alexei Malkanov obtuvo el récord mundial al bajar a esta profundidad en 12 minutos, pero ¿qué creen? Para subir tardó nada más y nada menos que 14 horas. 500 metros Esta es la profundidad de la que la ballena azul, considerado el animal más largo del mundo, puede nadar sin problemas. 622 metros Es la profundidad en donde navegan los submarinos de ataque nuclear. 828 metros Increíblemente, esta es la misma medida del Burj Khalifa, el rascacielos más alto que se haya construido jamás. 1000 metros Conocida como zona batial, esta es una profundidad en donde resulta imposible que lleguen los rayos del sol. Eso sin mencionar que su temperatura es de 4 grados centígrados. Aquí podemos encontrar al calamar gigante, cuyo tamaño es igual al de un autobús y al mismo tiempo a su único depredador natural, el temido cachalote. 1570 metros Se ha visto al prehistórico y poco como un tiburón anguila, cuya mandíbula tiene 300 filosos dientes. 2000 metros Se puede encontrar al dragón negro, o también llamado pez alien, debido a su increíble y atemorizante parecido con el personaje de la película Alien, el octavo pasajero. 3000 metros El diablo negro del mar habita en estas profundidades. Es un pez que tiene una antena que se ilumina gracias a bacterias bioluminescentes, cuya función es atraer a sus presas para después atraparlas con sus afilados dientes. 3810 metros A esta profundidad se encuentran los restos del Titanic. 4000 metros A partir de aquí comienza la zona abisal. Su temperatura es sumamente helada, de 2 a 3 grados centígrados. 5410 metros Es como si pusiéramos 10 veces el One World Trade Center de Nueva York, el cual es el rascacielos más grande del continente americano. 7000 metros Forma parte de la zona adal. Aquí hay una ausencia total de luz. Habitan pepinos de mar, medusas y gusanos de tubo gigante. El alimento para sus huéspedes es muy escaso. 10.898 metros El mundialmente conocido director, James Cameron, En 2012 se convirtió en el primer hombre en la historia en llegar solo al punto más profundo del planeta, en el abismo Challenger, que se encuentra en la fosa de las marinas. Es un mundo completamente alienígena. Fueron tan solo algunas de sus palabras. Soy Víctor González. Muy bien, muy bien Gracias. Gracias por ver el video.